A mí me impresionó el tema, yo escuché toda la... Ah, la conferencia. Sí, sí, sí. Me interesa porque solemos en nuestra mente de hombre minimizar eso como algo incorporado y no lo vemos como que muchas mujeres que tienen problemas en serio, hasta para financiarse, y me llamó el tema, la atención de los costos. Claro, sí, sí. El valor de una cosa en un lugar o en una góndola. Exacto. Qué bárbaro, cómo está hasta dentro del mercado analizado. Bueno, el otro concepto que hace unos años se visibilizó y del cual nunca, por lo menos a la generación mía, se nos hubiera ocurrido ni siquiera analizar el impuesto rosa, cómo los productos que están direccionados para mujeres son entre un 20 y un 30% más caros que ese mismo producto para un varón. Todo eso que se visibilice, que se busque resolverlo y que se piense en función de eso es, como te digo, un tiempo histórico que va a generar una igualdad real entre mujeres y varones y todas las diversidades además, solo mujeres y varones. A veces uno se olvida que hay también otro tipo de roles y otro tipo de géneros y eso también tiene que estar contenido dentro del trabajo, dentro del gobierno y dentro de las políticas públicas. Iniciaste tu carrera como ministra, ¿no? No, yo... O antes aún. Yo hace mucho. Vamos a decir poco. Claro, no, no. Ayer nomás. No, sí, yo empecé a trabajar en el Ministerio del Agro, viejo Ministerio del Agro y la Producción, en el área de tierras y arranqué, digamos, políticamente hablando con responsabilidad de función en el año 2003 con Carlos Rovira, yo como subsecretaria de tierras. Y de aquella época a hoy, cumpliendo funciones en el Parque del Conocimiento como presidenta, digamos, ¿no? ¿Notaste una evolución a diferencia de otras provincias? Como hablar, o hablas mucho de Paraguay también por tu ascendencia, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Notaste así una evolución en misiones de leyes acompañado por cambio en serio estructural de la incorporación de mujeres al rol institucional? Es increíble, misiones como está posicionada realmente a la vanguardia, no solo de las políticas públicas que se vienen, yo marco la fecha de inicio en el 2003 porque ese fue realmente el momento en que se inició un cambio estructural de qué era importante para un gobierno, ¿no? Para un gobierno lo que era importante no era el partido, para un gobierno lo que era importante no era la pertenencia a algún sello nacional, que lo importante para un gobierno no era la orden que nos daba la estructura, vuelvo a lo mismo del partido, porque eso se sufrió mucho en misiones, se sufrió con medidas concretas y reales como perder puntos de coparticipación por obediencia partidaria, ¿sí? No es un relato, son hechos. Exacto, sí, sí, entonces digo que ese 2003 significó este cambio de que lo importante para un gobierno es generar soluciones para la gente y en soluciones para la gente tenés el abanico de lo que significa la responsabilidad de ser Estado. Sí, hemos dado vuelta primero nuestras prioridades, ¿no? Yo creo que si hay una palabra que caracteriza a todas las políticas públicas que se vienen proponiendo, desarrollando y financiando del 2003 a la fecha, es el de soberanía, ¿no? Cuando en los últimos años se empezó a hablar de misionerismo, en realidad misionerismo es decir soberanía, soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía en los recursos, soberanía en la salud, soberanía en la educación. Eso es lo que planteamos quienes integramos el Frente Renovador desde el año 2003 y se nota la diferencia. Hoy estamos viviendo en una provincia en la que más del 90% de la actividad económica se está desarrollando con normalidad, estamos pudiendo ir a un autocine, podemos salir a pasear, se habilitó la visita de los misioneros a las cataratas del Iguazú, o sea, se abrió un parque nacional en misiones, dimensionemos lo que es esto, cuando el resto del país está cerrado. Y estas son esas definiciones políticas con medidas seguramente no muy simpáticas muchas veces, pero que es lo que nos permite esto. Y cuando uno además recorre medianamente el país y ves cómo están otras provincias, realmente sí, misiones ha dado saltos cuantitativos y cualitativos en las políticas públicas del 2003 a la fecha increíbles. Siempre falta, siempre va a faltar, pero sí, hemos dado vuelta a la media. Vuelvo al punto central del rol de las mujeres. ¿Viste una mayor participación en esos lugares? Sí, sí. ¿De aquella gauto de la subjetaría de tierras? Sí, sí, sí. A hoy, digamos, pasando por todos los cargos. Sí, 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 por supuesto. No solo mayor participación de mujeres, mucha participación de jóvenes en el gobierno, en puestos de decisión, y todo eso trae nuevas ideas, trae nueva energía, que, a ver, no es poca cosa gobernar una provincia y llevar adelante la gestión del Estado, requiere de esta renovación también en los cuadros. Y en la participación de las mujeres, sí, por supuesto. Si yo mal no recuerdo, cuando yo era ministra de gobierno, era la única mujer del gabinete, por caso, si mal no recuerdo. Y bueno, hoy tenemos más ministras. Bueno, ni que hablar de lo que significa el cupo femenino de 1 y 1 que se sancionó el año pasado, antepasado, antepasado, que genera que las listas necesariamente estén integradas en 50 y 50 por mujeres. Proyecto promovido por la renovación también, digamos, ¿no? O sea, por el mismo esquema de ese 2003 que vos mencionabas hace un rato. Claro, y que también en un proceso que nosotros mismos hicimos, porque, a ver, la renovación no nació sabiendo todo. O sea, nosotros también como políticos, las y los hombres y mujeres de la política, también hicimos nuestro propio proceso, porque yo misma siempre pensé o consideraba que, lo que te decía antes, que una norma no iba a cambiar la cosa. O sea, que teníamos que este cambio y esta participación de la mujer se iba a dar naturalmente, por capacidad, por militancia, por trabajo. O sea, yo misma hice mi propio proceso. Y así como yo, muchos dirigentes, de que no, que hay que poner a veces, viste, una norma que sea un poco más coercitiva, que sea más coactiva, que la gente se ordene un poco mejor. Pero sí, ha crecido la participación de la mujer, claramente. De aquella Claudia Gauto que lidiaba, en el buen término de la palabra, ¿no? Con policías allá en el 2003, porque eras como la... Sería como la jefa política, si se quiere, de las instituciones. Sí, sí, sí. Yo fui ministro de gobierno del 2005 al 2007. Bueno, a hoy, estar lidiando con la cultura, con el arte, con artistas, con el conocimiento, ¿qué es lo más complicado? O sea, ¿qué es más complejo? Te tocó la pandemia en el medio, pero bueno, no se puede evaluar quizás la relación personal. Creo que todos los ámbitos de trabajo en el Estado tienen su complejidad. Algunos son más visibles que otros. Seguramente que la seguridad para los misioneros es más visible y más palpable que los productos culturales. No significa esto que sean menos importantes. Digo que son más visibles o más sensibles. Y a mí siempre me gustó la tarea de organizar, de gestionar, de administrar, sea cual fuere la materia que me toque. Y en su momento me tocó administrar la policía, después me habrá tocado administrar el trabajo a través del Ministerio de Trabajo. Y hoy me toca administrar una sociedad anónima. O sea, más allá de los contenidos, que cada uno tiene su especificidad y su particularidad, la tarea siempre es la misma. Es la de conducción, es la de administrar, es la de generar las condiciones para que todos trabajen bien. Todos en la materia que fuere. Y siempre esto, ¿no? De que todo aquello que se hace sea para beneficio de la mayor cantidad de misioneros. Atendiendo siempre a los más vulnerables también. O sea, no digo que no cambie, pero básicamente el trabajo siempre es ese, ¿no? De conducción, de administración y de gerenciamiento, si se quiere.